que es el Sleet Broxism y lo que es el dispositivo de base mandibular para apnea del sueño. Muy bien, la doctora Margarita, saludos de Colombia. La doctora Carmen, bueno, esto es algo muy importante. La doctora Carmen pregunta si el broxismo o rechinar los dientes es siempre debido a la apnea del sueño. O puede ser causado solo por un tema de estrés. Muy, muy importante el comentario y varios puntos que analizar. Buenas preguntas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, en ese momento ya lo escuchamos. No sé si logras escucharla. Muy buena pregunta. No, no es solamente la apnea del sueño. Es básicamente si el rechinar los dientes es siempre debido a la apnea del sueño o puede ser causado por un tema de estrés. Es Sleet Broxism y apnea obstructiva. Bueno, parece ser que hay una pequeña contratiempo con lo que es la... Bueno, parece ser que hay una pequeña contratiempo con lo que es la... Se escucha un eco por ahí. Amparo, ¿me escuchas bien o es de mi lado? Doctora Seré, si nos puede ayudar. Doctor Leopoldo, sí, a usted se le escucha muy bien. El problema es con la doctora Amparo, creo. Ok, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a cambiar aquí el... La logística. Vamos a continuar con las preguntas. Creo que la interacción de los participantes está excelente. Entonces, para cuestiones de lo que es de tiempo, vamos a... Para continuar con cuestiones de lo que es de tiempo. ¿Sí me escucha bien, doctora? ¿No hay eco? Sí hay un eco y creo que es de su lado. Es muy raro porque solamente tengo una computadora abierta. Sí, porque estoy chequeando los audios. Estoy chequeando los audios de los participantes y todos están cerrados. Ok, entonces vamos a hacer Mute a Amparo. Le quitamos... ¿Sí me ayuda a quitarle el Spotlight? ¿Sí me ayuda a quitarle el Spotlight? Ok. Ok, ya coloqué el Mute y parece ser que ya se solucionó el eco. Sí, ahora sí. Ok, sí era del eco. Ok, muy bien. Entonces voy a colocar mi Spotlight para los participantes en el Speaker Session. Muy bien, pues realmente un placer el estar esta tarde con todos los asistentes. Gracias, doctora, por permitirnos organizar este evento con ustedes. Realmente el Colegio Odontológico del Perú, la región Arequipa, pues ha sido muy instrumental para poder llevar este tema a todos los participantes de esta tarde. Y más que nada, pues fomentar esa inquietud, ese interés en conocer sobre este tema mediante esta introducción que estamos haciendo el día de hoy. Pero muy importante, vaya, después de esta información que estamos escuchando, que estamos aprendiendo, muy importante saber qué es o cómo es que lo vamos o lo podemos aplicar a nuestros pacientes. Y bueno, para esto, tanto el Colegio Odontológico del Perú, región Arequipa, pues dependiendo del interés que se vaya fomentando en este tema, pues muy felices nosotros, doctor Amparo y su servidor, pues de participar en cursos más extensos, de realizar algunos talleres, pues para poder expandir este tema en los odontólogos de esa región. Y bueno, el tema que estamos tocando realmente entra en dos áreas extremadamente importantes, que es los trastornos de articulación temporomandibular, dolor orofacial, y pues lo que son los trastornos del dormir o los trastornos del sueño. Comúnmente, pues conocemos este tema como medicina dental del sueño o dental sleep medicine, que en sí dental sleep medicine es el área en odontología, donde el dentista pues tiene el interés de conocer sobre estos problemas del dormir y ver la posibilidad de los diferentes tratamientos que se pueden usar para el manejo de ronquido, manejo de apnea obstructiva, que muchísimas veces va a coexistir con ciertos síntomas de trastornos temporomandibulares, esbruxismo, dolor orofacial, como le comentaba la doctora. Es muy importante recalcar entre estas definiciones cuando dos condiciones coexisten, cuando una condición lleva a desarrollar a la otra. Entonces en sí hay un overlap de muchos signos y síntomas entre estos problemas, pero bueno, enfocándonos en lo que es el diagnóstico, examinación, y pues en base a lo que tenemos de las guías clínicas y lo que es diagnóstico diferencial, podemos ir determinando en dónde, en qué área cabe y en qué áreas se van a interponer y cómo podemos hacer muchas veces lo que es la combinación de tratamiento en muchas de estas personas. En Attent to Disclose, entonces en los próximos minutos vamos a hablar de estos tres puntos principales. Brevemente lo que es la evolución de medicina dental, pues lo que conlleva la educación y la práctica del mismo, de la medicina dental, y pues en sí lo que estamos haciendo es llevar esta colaboración, con este collaborative approach de manera pues local, nacional, internacional y pues global, lo que hemos estado expandiendo hasta este momento. Y bueno, si vemos aquí esta animación, este video pequeño, pues vaya de muestra, lo que es el aspecto de la, pues lo que es la sensación de sentirnos alertas, o sentirnos pues con sueños o no lientos y lo que lleva a nosotros a, pues a quedarnos dormidos. Es decir, lo que, lo que lleva a este proceso se conoce como ritmo circadiano, es el efecto que se tiene mediante la percepción de la obscuridad y la percepción de la, lo que es la luz natural. Entonces todo esto pues lleva a un proceso de, de producción de melatonina al final del día, lo que nos induce el sueño, reducción de melatonina al comienzo del, del día, al amanecer, lo que nos va a promover, pues el estar alerta y realizar las funciones que normalmente pues se realizan durante, durante el tiempo de, del diurno. Sin embargo, durante la noche suceden muchísimas, muchísimas cosas, hay muchísimos problemas que para muchas personas no es posible obtener una buena calidad del, del dormir. Una de las condiciones que llevan a estos problemas del dormir, pues las tenemos como, vaya, son muy comunes, lo que es el ronquido, la amnea obstructiva, pero esto es únicamente un, vaya, un área muy, muy pequeña, dentro de toda, toda la lista de diferentes desórdenes del dormir, pues que se han incluido en el, lo que es el diagnóstico internacional de, de problemas del dormir. Y bueno, lo que es el ronquido y la amnea, es un problema que, que se maneja, que se puede manejar en el área de odontología, y pues es lo que nos lleva a la motivación, la pasión de, de, de incluir este tema en muchísimas de las conferencias, muchísimos de los, de los lugares, que tanto como la doctora Amparo, pues llevamos a diferentes, a diferentes lugares. Y si vemos, vaya, lo que es la enseñanza de este tema, es, realmente, no es nada nuevo, es muchísimo tiempo desde que se comenzó a incluir esta enseñanza, desde el año de 1972, se conoce que fue uno de los primeros cursos que se otorgó en la Universidad de Stanford, pues hablando sobre este tipo de problemas del dormir. Y bueno, ¿qué importancia? ¿Por qué estamos hablando de problemas del dormir en odontología? Pues, básicamente, el papel del odontólogo en este área de, de medicina del sueño es muy extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque realmente, vaya, podemos visualizar, podemos detectar ciertos factores, tanto anatómicos, tanto en la historia clínica, de todos los pacientes que llevan, que llegan a la, a la consulta. Podemos detectar muchísimas cosas que nos van a, pues, ayudar a identificar algunos de esos, algunos de esos problemas. Y bueno, si vemos la comparación entre el número de visitas de, de pacientes al dentista, comparado con el número de visitas de los pacientes al médico general o al especialista, pues, realmente, es un balance bastante fuerte. Normalmente, los pacientes, pues, acuden al menos dos veces o tal vez más al año con el dentista. Y es ahí donde entra lo que es la, la enfatización de, pues, al menos conocer, conocer los, a, a, las áreas anatómicas, ciertos cuestionarios que comentaba la doctora Amparo, que se pueden utilizar, pues, para, para identificar estos signos y síntomas de problemas del dormir. Principalmente, nos enfocamos el día de hoy en la situación de apnea obstructiva del sueño. Bueno, y bueno, en sí es un problema muy, muy fuerte, tanto la amnea obstructiva como, en general, la, la deprivación del, del dormir, el no dormir adecuadamente por diferentes razones. Pues, se, se ha encontrado que es un número bastante, bastante alto de personas que padecen de estas condiciones. Y bueno, en la universidad donde trabajo, hemos llevado una, en muchos años de, de implementar, de realizar, a, de, de revisar diferentes opciones para integrarlas en el currículum, el currículum de odontología en los estudiantes, a nivel de pregrado, posgrado, educación continua, a nivel de fellowship. Y bueno, desde el 2010, hemos, llevamos casi 15 años de, de realizar este tipo de, pues, de currículum de outline, tanto en la universidad, como fuera de la universidad, a nivel nacional, internacional, y pues, con un aspecto en sí global. Es, hemos graduado y hay muchísimas personas en, alrededor del mundo, pues, que han tomado nuestros cursos en la universidad, y pues, es la forma en que estamos colaborando en esta área importante. Entonces, enfocados a lo que es, eh, estas condiciones del dormir, va, ya sabemos que, viendo en lo que es la prevalencia, la prevalencia actual de esta condición, pues, es exageradamente alta. Entonces, vemos que es un problema de salud pública, muy, muy alto, muy considerable. Y, pues, que esta condición, eh, por muchísimos años, únicamente estaba manejada por, pues, por el área médica. Y ciertamente, es una condición, una condición médica que requiere un diagnóstico, un proceso de diagnóstico. Eh, el sleep physician, el médico, el otorrino, el hemólogo, pues, va a entrar en este aspecto de, de, de diagnóstico. Sin embargo, a través de los años, se han realizado diferentes, eh, opciones de tratamiento. Ya no es, no es únicamente la utilización de la máquina de CEPAP, lo que comúnmente se, 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 se receta o se ha utilizado. Pero ya tenemos opciones, pues, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas. Y las opciones no quirúrgicas que empleamos en odontología, pues, es la utilización de diferentes diseños de dispositivos de avance mandibular. Que es uno de los, vaya, uno de las áreas de investigación, pues, que se han, eh, se ha llevado a cabo por bastante tiempo. Pues, para demostrar lo que es la eficacia de estos dispositivos orales utilizados por odontólogos. Que eficacia tienen en el manejo de estas, de estas condiciones. Y bueno, así, estamos hablando de apnea obstructiva, ronquido. Pero vamos a ver este video, es un video breve, de una persona en el laboratorio del sueño, realizando el diagnóstico para esta condición. Vamos a verlo por unos segundos, para que escuchen. Para escuchar y ver en sí lo que es la reacción en el área de músculos, en el área de tórax, cuando se realiza este evento de apnea. Y bueno, primeramente, cabe, vaya, mencionar qué es la apnea. La apnea es la cesación, disminución de respiración. O sea, esta condición ocurre cuando la persona duerme, ¿ok? La vía aérea tiende a colapsarse. Esta colapsibilidad puede ser parcial, puede ser total. En la mayoría de los casos está acompañado por ronquido. Entonces, el paciente va a roncar muy fuerte. La esposa, la pareja, el familiar, detecta que después de cierto tiempo ese ronquido se elimina, pero tiende a tener otro tipo de sonido. Ese gaspien, ese ahogamiento, que tal vez muchos de los asistentes han escuchado en alguna familiar, algún conocido, es lo que estamos viendo en este video. Vamos a correrlo nuevamente. Y en sí, vaya, el sonido que estamos escuchando en sí es cuando la persona realmente vuelve a respirar ese ese súbito volviendo a la respiración. Y ahorita lo que estamos viendo es en sí el evento de apnea, la oclusión de la vía aérea. No hay sonido, no hay ronquido, pero si observa en el video hay esta reacción de que estás desarrollando el esfuerzo de volver a respirar. Pueden ver el cuello, el tórax. Y finalmente... Finalmente se repite estos ciclos, este sonido fuerte. Entonces, durante este proceso existen o se realizan tres diferentes cosas. Las características de este evento respiratorio de apnea realmente lleva a tres características, que es la cesación de respiración, disminución de oxígeno y el esfuerzo de volver a respirar. Entonces, este proceso se repite, se repite, se repite, se repite durante el tiempo que la persona duerme. Y dependiendo de cuántas veces la persona va a experimentar estos eventos respiratorios, se determina si la apnea es leve, moderada o severa. Y toda esta categoría pues lleva un índice, un número. Cuando la persona tiene el número de eventos de 5 a 15, se considera leve, de 15 a 30, moderada. Y cuando es más de 30, pues se considera severa. Todos estos eventos respiratorios pues llevan a esta condición de saturación de oxígeno y pues vaya a largo plazo, pues la evidencia es bastante grande, demostrando que las consecuencias médicas, las consecuencias a largo plazo o mediano plazo, cuando las personas no son tratadas adecuadamente, pues lamentablemente es bastante fuerte, tanto el riesgo de desarrollar condiciones cardiovasculares, tanto como pues el riesgo de ser expuesto a accidentes, accidentes automovilísticos, quedarse dormidos durante el tiempo que la persona maneja, quedarse dormido pues durante el tiempo que está trabajando. Entonces hay muchos factores, muchos factores de riesgo que van a poner al paciente y a las personas alrededor del paciente, pues en peligro, en peligro de que se realice algo más extenso, un accidente que pueda presentarse. Entonces mencionaba sobre esta clasificación, la apnea entra dentro de un aspecto muy pequeño, dentro de toda la gama de la clasificación de desórdenes de dormir y bueno, los efectos es bastante extenso, desde pues dificultad para concentración, dificultad de recordar cosas y bueno, a largo plazo pues lleva el aspecto de problemas cardiovasculares, problemas con el sistema inmunológico y pues es bastante problemático. Las terapias que se han desarrollado en sí es pues en base a lo que es el origen, el motivo por el cual la vía aérea se va a colapsar y esta colapsibilidad de la vía aérea pues vaya tiene diferentes razones, diferentes causas, disfunción muscular, lo que es anatomía, sobrepeso, pues hay varios factores. Una de las áreas de la apnea, que lo mencionó el doctor Amparo, es la apnea central. La apnea central no existe obstrucción de la vía aérea, la apnea central no va a ser tratada con ningún dispositivo de avance mandibular porque no existe ninguna obstrucción para pues desbloquear con estos dispositivos. Es una condición que requiere pues un manejo multidisciplinario, es algo que el área médica, el sleep physician, es lo que van a manejar esos pacientes. El área o el grupo de pacientes que van a ser manejados odontológicamente con dispositivos de avance mandibular, es la apnea obstructiva. La apnea central no tiene ningún efecto con la utilización de esos dispositivos de avance mandibular. Entonces centramos lo que es el tema, el tema de MADS, o dispositivos de avance mandibular, o DAMS que le llaman, oro a la playa. Se tienen muchísimos nombres, pero en sí todos ellos pues llevan a lo que es el concepto mecánico de abrir, de mantener la vía aérea permeable mediante el reposicionamiento anterior de la mandíbula. Y bueno, aquí brevemente vemos que no es nada nuevo, ha habido muchísimos grupos, muchas personas que han, pues vaya, se han tenido la inquietud, el deseo de emplear este tipo de dispositivos más extensamente, y pues como sabemos en la literatura, la primera persona, al menos que reportó en la literatura, la utilización de estos dispositivos fue el doctor Pierre Robyn, mediante la utilización de estos aparatos para el manejo de la glosoptosis en un grupo de niños. Glosoptosis, básicamente la vía aérea se obstruía, se colapsaba por el tamaño grande de lengua de estos niños, y pues es uno de los reportes que realizó el Pierre Robyn desde 1923, y pues a partir de ahí se han desarrollado muchas áreas de investigación, guías clínicas, que pues nos han ayudado a expandir cada vez más y más el área de medicina dental del sueño. Entonces en sí, vaya hablamos de la apnea, de la apnea obstructiva, de los eventos respiratorios, y las categorías, leve, moderada y severa. Los dispositivos de avance mandibular, lo que conocemos en este momento en base nuevamente a la evidencia científica, sabemos que los dispositivos de avance mandibular son más efectivos en pacientes con apnea leve a moderada. Los pacientes con apnea severa, realmente lo que es recomendado en este momento en base a las guías clínicas es de comenzar con la máquina de CEPAD, como lo vemos aquí. Si por alguna razón la persona, el paciente no puede utilizar la máquina de CEPAD, pues se revisa, se analiza, se evalúa lo que es la condición orofaringia y se determina si el dispositivo de avance mandibular pudiera ser una opción para pacientes con apnea severa. Y bueno, sabemos que muchas veces en base pues al grado de saturación de oxígeno, al grado de apnea, podemos anticipar que el dispositivo de avance mandibular no va a ser efectivo para eliminar, para llevar ese índice a una área normal. Sin embargo, lo que se ha desarrollado es esta combinación de terapia. Y cuando hablamos de combinación de terapia, vaya, la podemos extender, expandir muchísimo más, pero lo que estamos viendo aquí es combinación de terapia con el dispositivo de avance mandibular y la máquina de CEPAD, pero igualmente se puede combinar con terapia posicional, con muchas otras opciones de tratamiento y bueno, es un área que sigue expandiendo y se están encontrando cada vez diferentes formas, diferentes modalidades que se pueden implementar como adjunct, como algo adjunct terapis, como algo adicional a lo que lleva a mejor eficacia de todos esos tipos de diseños. Y bueno, ¿cuáles son esos dispositivos? ¿Qué es lo que las características que vamos a encontrar en estos diseños? Pues realmente hay muchísimos, muchísimos diseños, muchas veces no están disponibles en algunos países y bueno, en sí, lo básico que tenemos, que sabemos de esos dispositivos, pues los incluyo en esta presentación, son vaya, los aditamentos básicos que se incluyen en estos diseños. Y bueno, aparte del dispositivo de avance mandibular, cabe enfatizar que el protocolo de tratamiento, el protocolo para el manejo de sus pacientes, pues requiere, pues requiere un gran esfuerzo del odontólogo, pues para entender, para capacitarse en esta área y en sí lo que es la terapia o el protocolo, pues lo vemos en esta, brevemente en esta presentación, empezando por lo que es identificando a los pacientes, la historia clínica, el diagnóstico, la colaboración con otras áreas de especialidad, como lo que es el otorrino, el especialista del sueño, el neumólogo, el neurólogo, psicólogo, son muchísimas áreas que van a estar ayudando a, pues al manejo de estos, de esos pacientes. Entonces, lo que vamos a hacer por motivo para, para esta, esta presentación de, de dos horas y nuevamente el objetivo, pues es sembrar esta, esta inquietud por, pues conocer cada vez más sobre, sobre este tema para aquellos que están, que están interesados. Entonces aquí presento lo que son los pasos, el step-by-step protocol, paso por paso para el manejo de estos dispositivos y bueno, normalmente lo, lo divido en diez, en diez puntos. El primero es lo que vemos aquí, la utilización de las, de las formas de, para screening, el Edward Sleeping Scale, el Stop Band. So, este proceso es muy sencillo, es, pues identificar signos y síntomas de pacientes. Si encontramos, vaya, que estos cuestionarios nos dan positivo, nos dicen que sí, que hay ciertos, ciertos signos y síntomas en los pacientes, pues lo que hacemos es comenzar este proceso de, de comunicación con nuestros colegas, con el área médica, para procesar lo que es el diagnóstico. Y en sí, el diagnóstico, pues es lo que nos lleva a iniciar ese network, que en esa colaboración con otros especialistas. La examinación es para recalcar uno de los puntos que mencionó la doctora Amparo, pues lo que es el asesmen del área orofaringia, el tamaño de lengua, lo que son las estructuras de maxilar y mandíbula, los músculos masticatorios, identificar si el paciente tiene algunos síntomas preexistentes de trastornos temporomandibulares, pues que tenemos que tomar en cuenta para el manejo de estos casos. Y bueno, aquí explica un poco lo que comentaba algún participante, cómo es la combinación entre un paciente bruxista y paciente con amnia obstructiva, pues en sí es lo que nos lleva a lo que es el saber qué diseño pudiera ser de más ayuda para esos pacientes. Y pues esa es la nomenclatura clásica, la nomenclatura estándar que vemos en los dispositivos de tracción bilateral, diferentes diseños de tracción de línea media, lo vemos aquí. La forma en que pues se presenta, los podemos hacer los ajustes. El dispositivo lo que se le llama de interlocking, interlocking bilateral, y aquí de ejemplos que los vemos en boca. Este es uno que se llama retenedor de lengua, se utiliza principalmente en pacientes que son edéntulos. y todos esos dispositivos que vimos en los slides, pues requieren ciertas mediciones, ciertos puntos que debemos de determinar en qué posición mandibular vamos a comenzar el tratamiento y qué posición mandibular pues nos va a dar los resultados más terapéuticos. se lleva a cabo mediante el registro de mordida. Este registro de mordida pues vaya hay diferentes métodos de realizarlas. Una vez que se completa pues se realiza la fabricación y la colocación de los dispositivos de avance mandibular pues se tiene que verificar varios puntos que sean cómodos, que sean detectivos y pues revisar esos contactos o cruzales. Y de aquí nos lleva a lo que es la posición terapéutica mandibular. La posición terapéutica mandibular pues vaya es donde el paciente nos va a reportar que duerme mejor, que el ronquido ya no existe, que durante el día se siente más alerta, el Edward Sleeping is Scale pues nos reporta con menor menor score. Entonces esa es la posición terapéutica. Tenemos dos posiciones mandibulares, la inicial que es la que nos va a llevar con el registro de mordida y la terapéutica con la cual llegamos mediante el ajuste de cada uno de esos dispositivos. Y bueno, en base a la evidencia en la literatura, sabemos que el porcentaje de avance mandibular donde el paciente pues reporta la mayoría de los, la mejoría de los síntomas varía entre 50 a 75% de este avance de este avance mandibular. Va a depender este rango de protrusión pues va a depender de muchos factores. El nivel de apnea si es leve, moderada, severa, pues la tolerancia del paciente a este grado de protrusión, la condición de la musculatura, de la articulación temporomandibular y bueno, es lo que debemos de tomar en cuenta y los ajustes en estos dispositivos pues va a depender del diseño que estamos seleccionando dependiendo del mecanismo. Hay algunos de ellos pues con lo que es la, el tornillo similar a lo que es un tornillo de expansión en ortodoncia, el aspecto de colocación de bandas elásticas y bueno, hay diferentes maneras de realizar los ajustes. Ahora, algo muy importante es el manejo de, el manejo de efectos secundarios. Vamos a regresar a el dispositivo anterior. Muy importante es el manejo de efectos secundarios. La utilización de esos dispositivos ciertamente es con el objetivo de mantener la vía aérea permeable. Sin embargo, si visualizamos lo que es el reposicionamiento mandibular, pues vamos a ver que existen ciertas áreas tanto en la musculatura como en la articulación temporomandibular que va a llevar al desarrollo de ciertas molestias, dolor de cara, dolor de articulación, chasquidos, dolor de cuello. En sí, la lista es bastante, bastante larga. Entonces, por eso que el odontólogo que inicia en el manejo de esos pacientes con la utilización de estos dispositivos de avance mandibular, pues es necesario que entienda todo este proceso de identificar efectos secundarios, de ver la manera de manejar los efectos secundarios y, bueno, la importancia del seguimiento tanto a corto plazo como a largo plazo de estos pacientes. este seguimiento, pues vaya, se realiza mediante la actualización, vaya, el paciente regresa, el dentista, el odontólogo va a preguntar sobre, pues, cuál es el update, cuál es la actualización de los síntomas, va a realizar una, pues, lo que es una examinación, una actualización, la examinación de la musculatura, de la articulación, evaluación de lo que es el dispositivo de avance mandibular y, pues, vaya, ver qué es lo que se necesita para, para continuar con la, con la terapia. Nuevamente, esa terapia es a largo plazo. Ahora, qué es lo que incluimos o lo que se incluye como parte del tratamiento. Parte del tratamiento, parte del protocolo, se requiere que el paciente realice un estudio del sueño, un sleep study adicional, pero esta vez el estudio del sueño se va a realizar con la aparatología, con el dispositivo de avance mandibular en boca, pues, para ver cuál es la comparación entre el baseline, entre la base de diagnóstico y la mejoría que el paciente tiene con el dispositivo de avance mandibular. Y bueno, esta mejoría, pues, es midiendo lo que son los índices de respiración, el porcentaje de oxígeno, vaya, todos los parámetros que se realizan, que se requieren en el estudio del sueño. Y el estudio del sueño en sí, vaya, lo que analiza es la calidad de los estados del sueño, que es etapa 1, 2, 3 y etapa REM, la oxigenación, posición del paciente. Entonces, toda esa comparación se hace con el follow-up, cuando el paciente ya utiliza el dispositivo de avance mandibular. Y bueno, como mencionamos, estos pacientes son pacientes que requieren un manejo a largo plazo. ¿Ok? Esos pacientes, la apnea se va a manejar, no se va a curar con el dispositivo de avance mandibular. Es una terapia mecánica que va a prevenir la colapsibilidad, va a permitir esa permeabilidad mediante diferentes efectos sobre la musculatura, la tensión de los músculos, el reposicionamiento de huesoioides, el tener, el prevenir esa succión, ese efecto de succión que se tiene en la vía aérea. Entonces, a largo plazo, pues, el paciente va a continuar con el odontólogo, va a regresar a visitas de seguimiento, pues, de acuerdo al protocolo, se recomienda inicialmente cada seis meses y, pues, posteriormente una vez, una vez al año. Entonces, en sí, brevemente, este protocolo para el propósito de esta plática, pues, lo resumimos en diez, diez puntos, diez pasos, en sí, que lo hemos desarrollado en la clínica, en la universidad, con mis residentes y fellows. Entonces, en sí, siguiendo estos diez pasos, nos ha ayudado a llevar a una, pues, a un punto muy protocolario, una redundancia protocolario, un punto donde podemos replicar todos estos aspectos en nuestros pacientes y, pues, tratar de mejorar cada vez más en el manejo de esta condición y disminuir el tiempo, tratar de disminuir el tiempo en la cual el paciente termina el tratamiento o que empieza a sentir las mejorías con ese tipo de terapia. Entonces, en sí, vaya para finalizar, lo que tratamos de enfatizar es la colaboración, el aproche multidisciplinario, este aspecto de comunicación, de colaboración con diferentes especialistas, diferentes áreas en medicina y odontología, otorrino, psicólogo, neumólogo, neurólogo, especialista del sueño, todo eso, pues, para una buena atención, un buen proceso de atención a esos pacientes. Y, bueno, vaya, medicina dental del sueño es un área que se está expandiendo enormemente a nivel global y lo que creemos, lo que necesitamos es esta colaboración, con la colaboración entre instituciones académicas, asociaciones profesionales, como lo estamos realizando el día de hoy, entre el Colegio Odontológico de Perú, y, bueno, en sí, entre la colaboración entre cada uno de estos grupos, pues, nos va a permitir que la medicina dental del sueño continúe expandiendo, pues, a nivel, prácticamente, a nivel global. Este es mi contacto, si capturé en el QR, el QR, lo lleva a lo que es mi número de personal, con muchísimo gusto, preguntas o comentarios, pueden contactarme, igualmente, mi correo electrónico está disponible, y realmente, creo que esta sesión, pues, abre la oportunidad de la inquietud, de conocer, tal vez, un poco más para aquellos de ustedes que, tal vez, conocen algún paciente, algún familiar, o muchas veces, nosotros mismos, los odontólogos, pues, tenemos estos síntomas, y ahora, pues, sabemos que existen opciones de manejo que podemos implementarlas en nosotros mismos, en nuestros pacientes, en nuestros familiares, y, pues, en sí, felicito al grupo que organiza la sesión de hoy, la doctora Amparo, por la invitación para, pues, colaborar, participar en este evento, y, pues, sabemos que es fin de semana, muchísimos, pues, todos nosotros tenemos diferentes actividades, pero, pues, el hecho que estamos, que estamos aquí, es un buen número que, de personas que se conectaron el día de hoy, los felicito por dedicar este par de horas de su fin de semana a estar con nosotros, y, pues, esperamos que esta información realmente, pues, siembre la inquietud, siembre la curiosidad de conocer un poco, un poco más sobre los temas, y, pues, que contacten al, al colegio de odontológico de Perú, pues, para más información, y junto con ellos, pues, tal vez puedo realizar algo más extenso, más adelante, y, pues, estamos a la orden. Entonces, voy a cerrar el, la, esta parte, y regreso a la doctora Amparo para algún comentario, doctora Serena. Doctor Leopoldo, sí, hay algunas preguntas en el chat, Fernando Montesinos, buena presentación, mi pregunta es, ¿qué signos clínicos en su experiencia hacen diferenciar una apnea obstructiva de otra de origen dental? Si se refiere a la apnea obstructiva, de, únicamente son, son, son tres niveles, como lo mencionó la doctora Amparo, es la apnea obstructiva, la apnea central, y la apnea mixta, la apnea obstructiva, los signos, síntomas que vamos a identificar, y están, hay cuestionarios validados para este propósito, es básicamente la historia de síntomas nocturnos y síntomas diurnos. Entonces, si nos enfocamos en lo que son síntomas nocturnos, el cuestionario incluye preguntas relacionadas con ronquido, calidad del sueño, sensación de ahogamiento, son los básicos. Durante el día, lo más común es el hacer el asesmen sobre la sensación de somnolencia, o sea, sentirnos cansados, sentirnos, pues, que nos quedamos dormidos en muchas situaciones donde no deberíamos quedarnos dormidos. Entonces, eso sería lo básico, identificar cuestiones o síntomas nocturnos, síntomas diurnos, en combinación con lo que es el asesmen del área orofaringia, qué tanto espacio existe en la boca, qué tanto espacio está ocupando la lengua, el paladar suave, la úvula, dentro de la de la cavidad bucal. Ahora, significa que todo paciente que tiene esta reducción en dimensiones maxilares y mandibulares tiene amniostructiva, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque debemos entender lo que es la función de los músculos sobre la resistencia ante esta colapsibilidad. Entonces, hay muchos factores fisiológicos que, aunque veamos anatómicamente que hay una vía aérea reducida, una cavidad bucal, pues, muy con reducida o pequeña, pero la función muscular, pues, puede muchas veces mantener esa permeabilidad. Y, pues, los factores que van a diferenciar entre esa resistencia a la colapsibilidad o a permitir la colapsibilidad, pues, entre ellos va a influenciar lo que es la edad, género, algunos medicamentos tal vez que el paciente toma, que va a contribuir a mayor relegación muscular, pues, en sí es una combinación bastante, bastante extensa, pero para dejarlo así como un pequeño resumen, los, las guías de los cuestionarios para, para el asesmen de estos pacientes, pues, enfocan lo que son síntomas nocturnos, síntomas diurnos, como lo básico. A partir de ahí, pues, expanden lo que es examinación, referir al paciente con el especialista del sueño, y por supuesto, en la parte final, lo que va, nos va a llevar al diagnóstico es la realización del estudio del sueño, el sleep study, como lo conocemos. Muchísimas gracias por el comentario, muy, muy bueno, excelente. Doctora. Ok, doctor. Hay otra, otra pregunta aquí, a ver, la doctora Glenny Ángeles felicita su ponencia y el tiempo dispuesto para esta. El doctor Franz, de igual manera, y pregunta si hay bibliografía referente al manejo y creación de estos dispositivos. Ya, lo que es la bibliografía relacionada a lo que es fabricación de dispositivo en sí, es básicamente manuales tal vez de diseños que se han desarrollado como los que presenté, los dibujos, hay diferentes compañías, casas comerciales que proveen la fabricación de algunos de estos dispositivos, pero ciertamente vaya, podemos compartir con lo que, pues lo que existe, lo compartimos con el colegio, el colegio de ontología y pues ellos tienen la lista de los asistentes el día de hoy, pues en sí, lo que cabe, lo que podamos ayudar a compartir con muchísimo gusto. Ok, doctor Leopoldo, doctor Amparo, si tuviera algo más que acotar. Bueno, seré, estoy muy contenta, muchas gracias por habernos invitado y habernos tenido esta tarde y si tienen algunas preguntas como el doctor Correa lo dice, si es que hay algunas más preguntas y como para esta bibliografía, si podemos obtener los e-mails de las personas que han estado presentes, les podemos mandar la bibliografía y todo lo que, y si hay algunas otras preguntas se pueden responder a través de e-mail tal vez. Ok, yo particularmente quisiera agradecer infinitamente la predisposición, doctor Amparo, doctor Leopoldo, de ustedes por habernos dado una presentación de mucho, de mucha información importante, relevante en este nuevo tema que está entrando con mucha fuerza a nivel internacional y aquí en Perú y esperamos como ya lo dijo doctor Leopoldo, que aquí en Arequipa pues seamos pioneros en esta área. A los participantes muy agradecidos por su tiempo en estar aquí para escuchar esta ponencia, un tema muy importante que va a reforzar su actividad profesional y esperamos contar con ustedes si están interesados para poder inscribirse en el área de la Escuela de Perfeccionamiento del Colegio Ontológico Región Arequipa para poder en base a ello de repente sacar un curso, un diplomado de manera presencial en el colegio con estos dos ponentes que son ponentes internacionales y que son expertos en el área. Estamos muy agradecidos doctores a cada uno de ustedes por su presencia, doctor Leopoldo, doctor Amparo, estamos en contacto y los dejo para que se despidan. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Serey. Y una de las cosas que sería muy fabuloso sería que el doctor Correa es el presidente de lo que le decimos el World Dental Facial Sleep Medicine, que es la organización dentofacial de medicina dental del sueño. y entonces lo que sí se está tratando de hacer globalmente es crear en diferentes países una organización que sea parte de esta organización mundial liderada por el doctor Leopoldo Correa, que sería fabuloso que se inicie a través del Colegio Ontológico de Arequipa. Así que si es que sí, si es que si hay interés pues sería muy lindo apoyarlos. Claro que sí, estaremos presentes al interés de cada uno de los participantes. Doctor Leopoldo. Lo siento mencionado aquí compartido en pantalla, no sé si pueden ver la página de la página y podemos si me permite correr este video un par de minutos. Over the past decade, the field of dental medicine grew tremendously. Many passionate colleagues worked so hard without support from all of the globe. And we all agree on the need for international practice standards. So, with this in mind, we founded World Dental Facial City with a vision dedicated to advancing dental patients in medicine. We aim to provide a global network that offers mentorship and support to individuals with a shared patient. Our mission is to assist you in sharing ideas, knowledge, and experiences by fostering connections between individuals, professional societies, and different institutions. The World and the Official Sleep Society will promote excellence in care and advance the field as a whole. Hi, I'm Miguel Marie-Cruz, and I'm from Lisbon School of Medicine, Lisbon, Portugal. And on behalf of the World and Official Sleep Society, I am more than glad to welcome you to join us. I invite you to join the Society and help more people around the world to improve their lives. Hello, my name is I'm from Mexico. Our first meeting will be in Rio United. next October and see you there. And this is very important. If you are interested by snoring, sleep apnea, or sleep bruxism, if we are all together, we will be able to achieve better care for our patient. Muy bien. Gracias. como pueden ver, es algo que estamos haciendo a nivel global, a nivel mundial. La doctora Amparo ha sido muy crucial en colaboración y participación en los diferentes eventos. El más reciente estuvimos en Río de Janeiro, en Brasil. De hecho, estoy usando una playera de Río. Pero sí, los invito a continuar en contacto y es algo que estamos tratando de apoyar a asociaciones, organizaciones e instituciones para expandir el área. Creo que el odontólogo está en un papel o juega un papel extremadamente importante en esta área de medicina del sueño y los invito a continuar con ese deseo de conocer un poco más. Y nos ponemos a sus órdenes a través del colegio que nos invitó al día de hoy. Buscamos que encontrarnos nuevamente en un futuro próximo. Doctor Amparo, la dejo para cerrar el evento. Muchas gracias por haber tomado un par de horas esta tarde a escuchar estas presentaciones y esperemos que nuevamente lo podremos hacer para compartir todo el conocimiento y ojalá que sí se pueda cumplir la idea de formar una asociación de la amnia del sueño ahí en Perú. Gracias, Sarah, por tenernos esta tarde. Ok, gracias a ustedes, doctor Leopoldo. La próxima camiseta que usarás será una de Perú. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Hasta la próxima oportunidad. Adiós. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.